Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? Me debería padecer Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengas más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre tuve de ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque ambas la hermana Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho brindando pa' ti ya no hay Yo no sé cuánto me vas a insistir Y tú no llegarías por mí Siento mucho la espera, pero vale la pena Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro, me voy a derretir Tú sabes que soy buena por más que yo te esquire Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasar la vida Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso me gusta y yo seguiré Contigo aquí como un periódico Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Yo lo que quiero es pasar la vida Y que vaya a enloquecer Que en la calle es de un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Y que vaya a enloquecer Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Quiero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Yo lo que quiero es pasar la vida Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Maluma, baby